En Bangui, la capital de la República Centroafricana, el Centro de Formación Profesional Don Bosco se ocupa de la reintegración de menores que formaban parte de las milicias armadas. Les da la oportunidad de hacer cursos de formación profesional y así ganar el suficiente dinero para sobrevivir en el país más pobre del mundo. La excolonia francesa se sumió en el caos en diciembre de 2012, cuando los rebeldes Seleka, que en zango significa alianza, de mayoría musulmana, comenzaron a atacar ciudades y pueblos antes de tomar el poder en marzo del mismo año. La respuesta violenta de las milicias cristianas balaca llevó a la República Centroafricana a una cruel guerra civil que la intervención del ejército francés de la Unión Africana y la ONU solo puede contener en parte. Miles desde jóvenes, a menudo sin educación y sin empleo, tomaron las armas para unirse a las milicias, convirtiéndose en testigos y perpetradores de crímenes graves. Algunos de ellos encontraron el camino de la redención gracias al Centro Don Bosco, en Damala, un barrio periférico de Bangui, donde los salesianos, de los cuales Don Bosco fue el fundador, tienen un convento y una pequeña iglesia. Los alumnos siguen una formación de tres años. A la fin de la formación, estos alumnos serán presentados al licenciado técnico para pasar el CAP. El CAP es un diploma de Estado, reconocido por el Estado. A la fin de tres años, el Centro debe dar el diploma de fin de formación a los alumnos. Los padres del Centro, que en total son cinco y de diferentes nacionalidades, ayudan a los chicos en su viaje de redención. Escuchan sus historias, conocen las familias de las que provienen, rezan por ellos. Los chicos que entran en los cursos de formación son seleccionados por varias ONG y por la Embajada de Francia en Bangui, quienes contribuyen a su sustento. Hay una amplia oferta de cursos que los estudiantes tienen a su disposición, entre otros, para mecánicos, conductores, electricistas, herreros, carpinteros, informáticos, sastres y agricultores. Los maestros, las armas, las armas, no sé si. Los maestros, los maestros, los maestros, los maestros, los maestros, los maestros. Yo estaba en barrage hacia el oeste de allí, con el sister de mi hermano. El Sénégal se ha entrado, él era tuyé mi padre, por eso yo entré en el rey de los árboles. Para venir aquí a Nangosco, el ministro ha estado ver a nuestro chef de Lantibaraca para nos llevar aquí, el tuteor de la ambasada. Ellos nos dijeron que hay que llevar a los niños a los grupos de las armadas para hacer cosas. Cuando nos dejamos, nos dejamos las armas, los balacar, todo lo que hay que hacer para el combate, nos dejamos allá, nos vinimos al centro de Nangosco para estudiar, para buscar la vida en arriera. Yo soy un mecanicien-chauffer, gracias a Nangosco que yo soy un mecanicien-chauffer, con un permit de conducir. Nangosco Nangosco Nangosco